Tengo la oportunidad de tener grandes conversaciones con grandes amigos, Katherine y David Rindoso, ¿cómo están? Amiga, muy bien, feliz de estar aquí en este espacio, no hay más gente compartiendo contigo, no nos vemos mucho, pero hay ese feeling, ¿verdad? Así es, siempre, siempre el cariño y el respeto, desde Tinta Café, esta conversación, que quiero tocar un tema que llamó mucho la atención en su momento, pero antes vamos con cosas bonitas, ¿cómo están los bebés preciosos? David está chochísimo, no sabes, mientras llegabas, babiaba. Bueno, sí, es el tema de conversación de toda la familia, de todo el lugar, ya no, no pasa el segundo plano. No, no, todos los nenes, la misma pregunta que me hiciste tú, ¿y qué tal las malas noches? Y nosotros, no, nada. ¿Puedes explicar esa maravilla, por favor? No sé, fue un milagro, una cosa. No, los entrenamos bien, lo que pasa es que los primeros meses nos tocó a los dos, literal, porque estábamos en otro país, los dos solitos, hay unos que tienes la niñera, la mamita, mi suegra nos dio una mano, pero prácticamente a los dos nos tocó, mira, nos turnábamos y hacíamos posta, porque los dos al mismo tiempo, uno tenía que al menos descansar. Entonces, yo cogía cargo de la batuta de la noche hasta las seis de la mañana, y ahí David, tenga, llegó a dormir, y él agarraba la batuta desde ese horario. Y ahí poco a poco los íbamos coordinando, a veces se nos descoordinaban en los horarios, se dormía uno, se levantaba el otro. Nos tocaba volver ahí, que no se duerma, hasta que volver a igualarlos, y yo te digo, a partir de los dos meses, fling, mágica. ¿Quién engreía más a León? Yo, yo. ¿Quién engreía más a Sabina? O sea, las niñas se desvíen, o sea, dijo primero papá. ¡Me muero! Manipuladora. Oigan, pero ¿por qué será que las niñas son de los papás y los niños son de las mamás? Sabes que es algo inexplicable, incluso el mismo hecho de que, siempre te preguntan, ¿no? ¿Cuál es tu hijo favorito o quién? Antes, bueno, yo decía, tengo a Dante, que yo para él soy su princesa, su reina, soy su mundo, soy su todo. Ya. Pero el amor es distinto con una niña. O sea, lo estoy viviendo ahora, que la tengo, la amo y todo, pero yo siento como que, para ellos, yo soy su todo. Y prepárate cuando te digan, mamá, estás hermosa. ¡Ay, mira! No, Dante es así, Dante es lindo. Dante es un hermano maravilloso también. Yo veo a Dante un mini David. Ay, no, pero sabes que Dante nos sorprende, nos sorprende mucho. Súper pilas Dante, ¿no? Sí, y lindo hermano, un hermano que de verdad que nos... ¿No tuvo cerros para nada? No, nunca. Para nada, nada. O sea, él estaba... Él los esperaba también. Contando los días. Eso. Sí, él los esperaba y es cariñoso con los ñaños. O sea, eso, por ese lado, no, no. Por él, él quisiera que ya ellos corran y jueguen y ponerlos a jugar, pero... Ya quiero que tengan cinco años, ya quiero que tengan doce años. El tema pasa volando, pasa volando. Y ya que hablamos de Dante, que tú dices que es un niño maravilloso, me acuerdo la carta que te hizo en julio del 2019, pidiéndote paciencia. Ay, sí. Sí. Ah. Sí, fue la carta que... Ay, mami. Fue la carta que él me hizo mientras yo estaba en UCI. ¿Qué decía la carta? Y no nos podíamos ver porque obviamente no le permitían el acceso, más que le decían que ya estaba saliendo la mamita, que pronto iba a estar en casa. O sea, y son esos detalles que él tiene conmigo. Y a lo mejor tú como mamá de varón, del bebito, sabemos que los niños son nuestros y ellos con su madre, su madre es irreemplazable. O sea, puede estar el papá, yo siempre digo, David, Dios en el cielo y su padre en la tierra, pero el lazo, esa conexión que tenemos él y yo realmente no te podría describirla. Pero mi hijo, Dios mío, jale que esto no escuchen los otros hermanos, pero es un niño muy amoroso, muy amoroso y muy expresivo con sus sentimientos. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Piensa que ustedes tuvieron una segunda oportunidad para vivir? Sí, sí, definitivamente lo que pasó y lo que vivimos fue algo que no nos esperábamos y mira, o sea, las cosas se dieron porque si en aquel momento nuestras vidas se hubieran apagado, no estuvieron los nenes aquí, tenían que venir, tenían que nacer, siempre digo eso y Dante, gracias a Dios, no se quedó solo porque él se merece la familia que quiere porque también él quiere familia, él le gusta, él es feliz. De los dos, Katherine, tú fuiste la más afectada. Me acuerdo que tú lleves varias cirugías. Yo llevé la peor parte en ese accidente, estuve casi mes y medio en UCI, mes y medio, me dieron de alta al mes y una tarde y al día siguiente volví a ingresar, me tuvieron que volver a intervenir, pero mira, todas estas cosas yo creo que nos ha fortalecido, te lo valoro en lo personal, o sea, yo ahora valoro mi vida como no tienes idea, yo creo que estas segundas oportunidades, somos afortunados las personas que estamos frente a esa puerta y la podemos abrir. ¿En qué has cambiado? Me quiero mucho, valoro a mi familia, valoro el momento, le doy prioridad a ellos, trato de darles tiempo de calidad y de no perderme, nosotros por trabajo, por nuestras actividades, a veces, mira, nos toca trabajar a los dos juntos en ese accidente, viajábamos por trabajo o los dos, tratamos siempre de almorzar juntos, cuando hay la posibilidad lo hacemos, pero también de inculcarle a Dante, porque tú sabes, está pequeño, hay que formarlo, entonces en ciertas cuando les da, qué sé yo, algún tipo de rabieta o tenemos algún tipo de discusión, le digo, Dante, dale gracias a Dios de que estamos. Así es. No, que no quiero comer, no, que no quiero almorzar ahorita. O sea, hijo, no todos los días, o sea, trato de valorar de qué nos valora a nosotros como padres. Cuando sucedió el accidente, a él no se le dio mayor información porque estaba muy pequeño y no queríamos abrumarlo con todo lo que nos había pasado. Pero ya ahora está en una edad en que sí trato de hacerle ver cómo es la vida de afuera y cómo Dios es tan bueno que le permitió a él tener a sus padres de nuevo en casa y juntos, porque una de las cosas que coincidíamos con David, que fue un shock muy, muy fuerte cuando salí de la clínica que me pasó a mí y llegué a la casa, ahí fue como el momento en que yo realmente asumí todo lo que había pasado. Porque decía, bueno, estoy aquí, Dios, te doy gracias por permitirme verlo a mi hijo crecer, por permitirme estar aquí con ellos. Y qué hubiera pasado si me iba, qué hubiera pasado si nos íbamos en un momento tan lindo que estábamos viviendo nosotros como pareja, habíamos vuelto y qué triste hubiera sido tirarle abajo ese universo que queríamos para antes, en ese entonces. ¿Tuviste miedo de perder a Caterina? Todo fue muy rápido, de verdad. Todo fue cuando, imagínate, los dos estuvimos en la ambulancia de un lugar donde fue el accidente al hospital donde nos llevaron, porque en un puesto de salud donde nos atendieron la primera vez, no podían ver qué es lo que ella tenía. Entonces íbamos en la ambulancia y esa ambulancia que se movía los dos ahí, con dolor, partidos, estábamos, pero no sabía la magnitud, es que yo nunca supe la magnitud, el problema de ella. Nervios. Ya, ajá, pero estábamos ahí y es más, si decían, no, que no, porque la operaron ahí en Bavoaboyo fue, en un hospital que hay de Bavoaboyo. En el hospital de Bavoaboyo. Ya, pero ponte que haya dicho alguien, no, llévenla a Guayaquil nomás, al mejor hospital de Guayaquil, llévenla. No llegaba, no llegaba, o sea, ella moría. Porque llegó y el médico dijo, o sea, necesito operarla ya. Alguien que me autorice, no puede, por suerte mi familia, la familia de ella también estaba ahí, yo estaba turulato, del golpe, o sea, todavía yo, ah, es decir, no, no podía, no me podían a mí hacer firmar, justo estaba el papá de ella y firmó, autorizado, y eso fue, porque 15, 20 minutos más no estaba aquí ella. ¿Qué te dejó esta...? Es lo que di, o sea, fue para nosotros esta oportunidad de valorar, valorarnos como pareja para, obviamente, para el futuro de lo que se viene, la familia que le dimos a Dante, que estos nenes también, León y Sabina, son parte de esa familia que le, para él. No, fue muy, muy lindo, muy doloroso también. Y fue también bonito por otras áreas, o sea, porque tanto sus papás, mi familia, la unión, o sea, hubo eso, siempre, siempre, nunca, nunca estuvieron peleados de nada, a pesar de nuestra reparación, siempre fueron buenos. Y también, este, mi comadre Flor María se hizo cargo de Dante. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. O sea, esas cositas que uno también dice gracias, gracias, señor, por la gente que también está alrededor nuestro, ¿no? Y ya, entonces fue, fue bonito, fue bonito. Y entonces, la gente que te decía, ya bueno, ya cuando salí, ¿sabes qué? Yo recé por ti, lloré por ti. Es que todo un país estaba en la expectativa de ustedes. Me acuerdo tanto cuando nos llegó la noticia, y fue como que, todos tenemos... ¿Te acuerdas una vez? Y hasta el día de hoy, estuvimos en Chuchufindi, bueno. Hasta el día de hoy, hay personas que se nos acercan y dicen, ¿sabes qué? Yo recuerdo cuando se tuvo el accidente, yo rezaba porque no podía creer que le haya pasado eso, y su niño, y todos pensaban en Dante, en ese momento. Claro, y una vez, yo sí le dije acá, ¿sabes qué pasa? Algo, algo raro, le digo, cada vez que... Porque a mí me tocaba ir a la clínica, y después de que ella ya estaba en casa, ya cuando le dieron de alta, definitivamente, pero yo sí salía más. Correcto. Entonces sí, la gente se me acercaba, me decía, es que bueno verlo, ya está mejor, que estén con vida. Nosotros en mi casa orábamos, nosotros rezábamos, nosotros orábamos, o sea, de todo, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, qué loco, o sea, a la gente... O sea, no me imaginé que esta noticia iba a ser una notición que todo el mundo se iba a enterar, y que toda la gente, el cariño... Porque es la verdad, un cariño sincero, o sea, y hay una buena muestra de parte del público. Y te quedas con una satisfacción linda, ¿no? Pese a un mal momento, pero que uno después de algún tiempo dices, bueno, gracias a Dios por esta prueba que me diste, porque me fortaleciste, y me hiciste dar cuenta que hay cosas que muchas veces uno no valora, y que son tan cotidianas, y que cuando te pasa algo mal, realmente tú dices, gracias a Dios lo tengo, ¿no? Claro, o sea, más que nada nosotros como padres, porque mira, esta oportunidad, los que somos padres, yo no pensaba en mí, o sea, en que estoy viva para mí, o sea, yo ya pienso en la oportunidad que Dios me estaba dando para que mi hijo pueda crecer con su papá y su mamá, y que estemos ahí, y que nos haya dado esta segunda oportunidad de ver la vida de esta manera, de valorar muchas cosas, de enseñarle a él, pese a que es muy pequeño, pero ya ahora me toca decirle, mira, cuando hubo lo de la pandemia, algunos compañeritos de él fallecieron lastimosamente, papá, mamá, todos perdimos la vida, entonces fue muy duro, y era como que el momento preciso para decirle, mira, mira, qué tragedia para tu compañerito, y mira cómo Dios fue tan bueno contigo, que te permitió tenernos aquí en la casa nuevamente, entonces yo de eso siempre me agarro para irlo moldeando. ¿Quién es la mano dura de la casa? Obviamente la madre, yo. Eres la bruja, Catherine. No, no la bruja, pero sí soy un poquito más estricta, lo que pasa es que ya ha habido episodios en que, por ejemplo, David es muy complace demasiado, es muy permisivo con Dante, que sí, que no tengo hambre, no comas. Claro, yo diría eso. Es cacho, dirían por ahí cacho, va a llegar un momento que va a tener hambre y tiene que comer, y hay que comer, porque eso no escuché a mis hijos, porque después van a decir, mamá, tú dijiste en tu podcast. Pero que come, come golosinas. Ah, no, pero si tiene hambre. Porque es que le dice, papá, sírveme la sopa, papá, sírveme el almuerzo. No, entonces, por ejemplo, hay fines de semana que me ha tocado trabajar, o sea, le dije temprano, David, por favor, le das el desayuno, ya está listo nomás en el micrón. Solo se lo tienes que servir. El almuerzo, por favor, llego, comiste, no, ni siquiera desayunado. Ni siquiera desayuno. Y no le da hambre para nada. Salió a ti. Ah, vi, había que parar. ¿Y ahí qué se hace? Dejarlo. Dejarlo donde mi mami. Desparasitando, diría mi mamá. ¿Y qué se hace? Desparasitarlo. No, ya se está, creo que en la gente. Ay, Dios mío. Sí, por eso yo la entiendo a él, yo por eso no lo obligo, porque yo la entiendo, yo lo viví, era terrible, era feo. Pero tú eras flaquito, tu mamá sufría de ver. Sí, era, era, pero ya, pues. Ahora dicen, si tienen hambre, comerán. Otra cosa es que uno le dé dulces en vez de... No, él la golosina, él, bueno, él sí es dulcero, pero no, pero es más de, por ejemplo, quiero pan con Nutella. Ay, qué rico. Y se hace sus enrollados de pan con Nutella. Pero se hace nutritivo. Pero se hace como cinco, o sea. O sea, se llena de harina de azúcar. O, sí, o tú una sopa, una sopa, esas chinas. Ya, o los tachos de M y M que son así, a los tres días ya están acá abajo. Sí, ahí. Es una hormiga, entonces tengo que tener todo escondido bajo llave. Y de repente, si yo le dejo uno como, ¿y eso, mamá? ¿Cuándo compraste? Pero me mira así porque sabe que... Claro, claro, obvio, obvio. Y cuando crezca León y Sabina, ¿cómo van a ser? Igual de estrictos. De hecho, estoy tratando de... Ellos ya, mira, con Dante me tocó sola, mi mamá vivía en Quito. Entonces, con el tema de alimentación yo era súper básica. O sea, lo que le mandaba el doctor, que te decían, no, que no empiece a darle tal licuado, sino que ya los niños empiecen a sentir el pollo. Que mastiquen. Claro. Entonces, no, yo, licuadora. Entonces, era muy práctica. Pero, ¿a qué cosa? Mira, Dante. Dante, a la hora de comer un bistec, empieza a separar. Entonces, para no amargarme, ya. Come, ya. Pero come. Claro, exacto. Pero con ellos ya estoy. Ya tienen nueve meses cumplieron. Entonces, ya hace unas tres semanas, empecé ya a meterles brócoli. Ya, qué sé yo. Poco a poco. Pero ya puro. Y que ellos comen y que se embarren. Claro, hacen y lo hacen. Hacen caras, hacen muecas. Pero tengo que empezar porque no quiero que me suceda lo mismo que contar. Y la gorda es fregada. La gorda ya. Él, sí. Él, por ejemplo. Ella, compota dulce. Ah, está. Ya compota. Salada. Sopita. La soja. El otro no. El otro abre, nomás la ojo. Y la otra. Y ya hace no, no, no. No, no, no. Y no quiere y no quiere. No, no. Bichito así. Y ya se pone exquisita. Pero si Dante no come. ¡Pobre Dante! Dante, te mando un beso. Chicos, me encantó verlos. Gracias. Me encantó verlos bien, bonitos, felices, contentos, unidos, realizados. Sé cuánto esperaste estos bebés. Sí. Y todo llega en el momento que Dios quiere. Y hay que disfrutarlo. Sí. Es lo más importante. Sí, sí. Definitivamente. Cositas buenas. Estamos viviendo este momento, pero a plenitud. Un saludo a todas las familias que nos están escuchando. Claro. A los que también han pasado con ustedes momentos duros, pero que son conscientes de estas segundas oportunidades. Así es. También. Y a los que tienen dos hijos y a los que no los tienen, no les tengas miedo. Eso es. Dale. Hay que darle con fe. No teman. No teman. No se asusten. Es hermoso. Los hijos son maravillosos. Así es. Bueno, gracias. Gracias, David. Nos estamos viendo desde Tinta Café en este podcast. Un poco diferente, pero muy divertido. Chao. 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 Chao.